Música Queremos invitarlos a todos muy especialmente a que nos acompañen en la Feria de las Flores de Medellín del 3 al 12 de agosto, tendremos programación maravillosa para toda la familia, para los niños, los jóvenes, los adultos a disfrutar de esta feria preparada por la Alcaldía para no solamente los ciudadanos sino para toda Colombia Esperamos que la Feria de las Flores esté de boca en boca Gracias por ver el video